Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Oigan, pues fíjense que el día de hoy, ahorita ya terminando la mañanera, es muy temprano, terminamos un poquito antes, porque pues empezamos con preguntas y respuestas, entonces nos da oportunidad de terminar. Ahorita terminó a las 8.30 y estamos haciendo esta grabación de inmediato, calientita, el resumen de la mañanera. Pues el presidente ahora dedicó toda la conferencia a aclararle a esta prensa conservadora y a estos medios de derecha, su postura y su posición, porque pues insisten en que quieren ver quinazos, y que se agarre tipo la maestra Elba Ester, y estas cosas que el presidente ya ha dicho una y mil veces, no lo va a hacer. ¿Por qué familia? Pues porque el presidente ya tiene su política hecha en cuanto a la división de poderes, él ya puso a un señor de todas sus confianzas como fiscal, el señor Gers Manero, tiene a un excelente fiscal de inteligencia financiera, que es el señor Santiago Nieto, y él va a dejar que ellos hagan su trabajo y él se va a dedicar a, bueno, pues a hacer todos estos programas y planes que tiene en Centroamérica, en Suramérica, en el sur de México, y todo, todo lo demás que él nos ha informado. Y entonces, bueno, pues ahora pues les volvieron a cuestionar si pues va a atacar o va a pedir la cabeza de Fox, la cabeza de Calderón, la cabeza de Peña Nieto. Bueno, es el clamor nacional, nosotros entendemos, yo entiendo muy bien, porque pues yo soy parte del pueblo, pero no es su forma de gobernar del presidente. El presidente va a sostener esa postura de empezar de cero, ver hacia el futuro y no anclarse en el pasado. Pero yo les quiero hacer una observación, querida familia. Además, él no quiere perder el tiempo en eso. Esto es muy interesante. Tal vez la venganza y el castigo para mucha gente, pues es importante porque nos saquearon verdaderamente. Y además, pues ellos, imagínense cuánta cosa no tienen ahorita, ¿no? Casas, coches, bienes. Y pues así como que la condición humana dicen, hijo, estos canijos, ¿no? Pero el presidente, quiero yo entender por su filosofía y su forma de ver la vida y las cosas, él está más preocupado en levantar este elefante reumático, como dice, y ponerlo pues lo mejor posible, pues para las siguientes generaciones, él quiere pasar a la historia como un constructor. Entonces, obviamente estos sentimientos de odio y de rencor y de venganza, pues sí, son muy de condición humana, pero no van de acuerdo a las metas que él se ha trazado como presidente, como estadista, como jefe de la nación. Esto es muy importante que lo consideremos familia, porque ya quedamos que aquí vamos a platicar muy bien de cosas de fondo, de cosas importantes. Otra cosa también que a lo mejor pasa inadvertido para muchos, pero que hay que meterlo a la agenda, es que él nos ha dicho, no hay peor herencia que le puedes dejar a tus hijos y a tu familia, que la deshonra, que el deshonor. Entonces, si revisamos, por ejemplo, el caso de los soy agostín, imagínense hasta la esposa, la suegra, si tienen hijos, ¿quién los va a cuidar, familia? O si tienen hijos, vean cómo andan luego allá como el Duarte y la Karime, allá con todo, y los hijos tapándoles la cara, que no los vean, escondiéndolos. O sea, eso, familia, imagínense, es muy deshonroso, es un deshonor para la familia, para la gente, para las personas. Lo que pasa es que desgraciadamente nuestras autoridades anteriores no tenían esas palabras en la agenda. O sea, no hablaban de honestidad, de honradez, de ser unas personas rectas, de andar con la frente en alto. Entonces, sí es importante que retomemos esos principios, esos valores y las virtudes de la generosidad, de la bondad, del ver por el otro, por el bien del otro. Entonces, el presidente vuelve a decir, yo tengo mi conciencia tranquila, yo no voy a alimentar odios, pero también, recuerden, que él no ha dicho, paren lo judicial, ahí está caminando. Hace dos días nos dijo, si a mí me pide Estados Unidos reporte, ahí está, yo no voy a impedir absolutamente ningún trámite legal, si es que está ahorita en curso. Entonces, bueno, esto fue, sí se llevó bastante tiempo en aclarar esto en cuanto a la familia Fox, de todas las raterías que hicieron, familia, porque lo sabemos, su esposa, Marta Sagún, Calderón, Peña Nieto, y todos sus cómplices de todos estos expresidentes. Entonces, bueno, pues, él va a dejar que sigan su curso todas estas denuncias y todas estas demandas, y al tiempo, familia, al tiempo, porque precisamente, pues ahí está Gers Manero, ahí está Santiago Nieto, y miren que no están cruzados de brazos, entonces, al tiempo. Otra cosa que también le aclaró a la prensa conservadora, es por, él citó, lo publicado por el periódico El Financiero, que por cierto dijo que iba a comer con su director de este periódico. Pero, familia, yo también les quiero informar, el presidente, pues, desgraciadamente está perdiendo mucho tiempo en muchos de estos medios, cuyo origen fue espurio, ilegítimo, ilegal, así como ha criticado él, y lo ha dicho, de dónde viene el periódico Reforma, familia, yo aquí sí les voy a informar. Bueno, pues, así muchos medios, y El Financiero es otro de esos medios, que responden a intereses, pero la lista es larga. Entonces, bueno, el presidente aclaró ahora, en cuanto a lo publicado por este periódico El Financiero, de que, pues, no se han cumplido las expectativas de generación de empleo, y por una interpretación que hicieron, obviamente negativa, de un boletín de prensa que emitió el IMSS. Entonces, bueno, pues, ahí llevaba los reportes, y dijo, claro, que se ha generado empleo. Pero ustedes, en este periódico El Financiero, no consideraron a los jóvenes Construyendo el Futuro, que son aproximadamente 400 mil jóvenes, y que ahorita ya van 200 mil. Entonces, dice, ellos no lo consideraron. Ahora, ¿por qué no consideran estos beneficios? Pues, porque no estaban acostumbrados a registrarlos. Y volvió a repetir el presidente, vean cuándo en los sexenios anteriores se había dado tanto apoyo a los sectores sociales, a los más desprotegidos, y comentó, fíjense, así comentó, miren, los adultos mayores, oigan, ya tienen un ingreso seguro, ya tienen que comer, ya tienen cómo trasladarse, si tienen que ir a algún lado, ya tienen recursos. Esto es muy importante. Y yo, familia, les voy a agregar, esos niños discapacitados que en su vida han recibido un apoyo, ahorita son un millón de niños discapacitados, que están ahí tirados en la cama o en una silla, y que, bueno, ellos ya están recibiendo ese apoyo. Entonces, esto, dice, no lo consideran los conservadores, no lo consideran esta prensa. Entonces, pues estuvo todo el tiempo aclarando esta situación en cuanto a que la prensa pues no tiene esas lecturas, ¿no? Y es importante debatirlo, comentó, y pues que se dé la pluralidad y la libertad de expresión adelante. Incluso estas declaraciones o estas publicaciones a él le ayudan en su política de relación con los medios y los va a seguir exhibiendo, familia, estos medios, porque no tienen la razón. También, bueno, pues la representante de este medio, ¿no?, una reportera que viene, pues le dice, es que los empresarios tienen incertidumbre, y le dice el presidente, ¿incertidumbre de qué o qué? O sea, yo tuve un acuerdo con ellos, firmé un documento y ahora ya tienen incertidumbre. O sea, son interpretaciones, son percepciones, familia. Entonces, bueno, pues cada quien tiene su percepción, y si se trata de golpear y de pegar, no, hombre, eso es bien fácil, porque buscar lo malo es bien sencillo. Ya lo hemos comentado, destruir no cuesta nada. ¿Saben qué es lo difícil? Construir. Y ese es el periodismo que estamos haciendo aquí, en Oro Sólido, porque se trata de dar información que nos ayude a crecer como ciudadanos, que nos ayude a crecer como sociedad y que nos ayude a crecer como nación. Vamos a sumar y vamos a destacar lo bueno, si vamos a señalar lo malo, claro que sí, porque también hay mucho, y lo hemos comentado, y lo vamos a seguir comentando y además cuestionando. Ya han visto las preguntas que yo muy educadamente y muy concretamente le he hecho yo al presidente, porque sí hay mucho que señalar. Bueno, tengo una lista larguísima familia. Pero bueno, entonces, en eso se llevó la conferencia y dijo el presidente que él no va a tener ni va a alimentar odios en su gobierno. Y, por otra parte, bueno, también aclarando esto con los empresarios, dijo que, bueno, definitivamente si tenían dudas por los contratos de la reforma energética, que se van a revisar, que no es posible que nada más dos empresas estén trabajando, que son las que informamos ayer, familia, que son los 20 mil barriles de petróleo que se están extrayendo a raíz de la reforma energética, pero que se entregaron 107 contratos y no se han explorado. Entonces, bueno, que se va a revisar. ¿Para qué se da más? Entonces, pidió que, bueno, pues esto lo entiendan y dijo que tiene excelente relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. También, por otro lado, en cuanto al problema que surgió con el representante de su gobierno en Jalisco, el señor Lomelí, dijo que ya pidió un informe a la Secretaría de la Función Pública y que lo van a revisar. Y, por otro lado, bueno, pues al principio agradeció a los senadores, a los legisladores por la aprobación del T-MEC, dijo que esto demuestra que hay inversión, que hay seguridad y, bueno, hizo otra vez la recopilación de los buenos números que está entregando ahorita su gobierno, como es estabilidad económica, el peso está bien, estable y, bueno, pues la productividad que se está dando ahora con estos nuevos empleos y con estos nuevos programas que tiene. Y también informó que al ratito se va a Tapachula, a Tapachapas, porque va a tener reunión con el presidente del Salvador, el señor Bukele, y pues va a traer, yo creo, muy buenas noticias, porque aquí también el presidente tiene algo ahí que va a hacer con Centroamérica y, pues, ya le estaremos preguntando a ver cuál es su estrategia y cómo va a enfrentar, pues, esta problemática de migración. Gracias, familia. Eso es todo por hoy. Y, bueno, no, al ratito tenemos más información. Los quiero mucho. Acuérdense que un pueblo informado jamás será manipulado. Nos vemos más tardecito con otra información. Chao.